El camino, hacer algunos actos de reflexión que siempre son buenos, y eso es lo que hemos hecho. Siempre un poco, ¿no? A los últimos cinco kilómetros he tenido que ayudarlo a Tomasito porque venía ya en muy malas condiciones. No, todos hemos resistido, han habido algunas deserciones, pero es natural también. No todos tienen la preparación física, pero lo que está al alcance del sacrificio que pueda hacer cada uno, eso es lo importante.